PwC ha perdido más de 30 clientes en China continental desde marzo. Todo comenzó cuando los reguladores chinos iniciaron una investigación por fraude contable en China Evergrande, el desarrollador que ahora se derrumba. PwC era quien auditaba la compañía, así que se está llevando a cabo una investigación sobre su rol en la exageración de ingresos y ganancias. Bloomberg News había comunicado con anterioridad que los entes reguladores están evaluando la posibilidad de imponer una multa sin precedentes a la compañía, y además están contemplando suspender temporalmente algunas de las actividades que la empresa lleva a cabo dentro del territorio nacional. Me pregunto entonces a quién le conviene todo esto. Supongo que no solo las empresas que están dejando a PwC como su auditor, ahora también hablaremos de qué es lo que está pasando con el personal. Pero desde el punto de vista empresarial, ¿las empresas prefieren ir con los grandes cuatro auditores o bien optan por firmas chinas? Bueno, estamos viendo una combinación de ambas. Por un lado, los otros tres grandes auditores están ganando clientela, pero las firmas locales de auditoría también han captado clientes, y se puede ver que su participación en el mercado de ingresos está creciendo. De hecho, en los últimos años también han visto esto como una oportunidad para intentar contratar a algunos miembros del personal. De acuerdo con individuos con quienes hemos tenido conversaciones, otras compañías especializadas en auditoría han recibido solicitudes de empleo de docenas de trabajadores. Me gustaría saber de cuántas personas estamos hablando, pero creo que aún no se sabe. Aunque quizá empecemos a hacernos una idea mediante reclutadores y otras compañías, pero ¿qué pasa con los clientes más destacados? ¿Ha logrado PwC retener a clientes de la talla de Tencent, Alibaba o Meituan? ¿Crees que decidan permanecer con PwC por el momento? Esos nombres que mencionaste siguen con PwC, pero también estamos viendo que algunas de las empresas estatales se han retirado. Y si no logran impedir que esta tendencia se revierta, entonces podría llegar a ser un gran problema en el futuro.